¿Cuál es la indicación del Ejecutivo Municipal? 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 ¿Va a estar abierto el Parque Ortiguerrero? Sí, el Parque Ortiguerrero no se cierra, el Parque Ortiguerrero va a permanecer abierto, horario normal, 04 a 23, 30 horas, habilitado el parque, así que las personas si quieren venir a pasar un momento agradable, un momento de relax, pueden venir al Parque Ortiguerrero. ¿A todos los atractivos que ya tenemos en Parque Ortiguerrero también se le suma a este proyecto que está la reapertura de la pileta municipal? Así mismo, según informaciones del señor Intendente Municipal, más temprano que tarde vamos a estar habilitando lo que es nuestra pileta semiolímpica del Cuaputa.